Bueno, yo siempre enamorada de verla tocar, ella siempre es muy artística en todas sus expresiones, ella pinta, hace manualidades, le gusta la música, entonces desde muy pequeña siempre se ha proyectado hacia el arte y de hecho es lo que ve en su futuro, porque si bien no sabe qué va a ser exactamente, es lo que ella me cuenta, yo voy a tocar el piano cuando sea grande, o yo voy a ser artista, aunque no sabe exactamente qué va a ser, pero yo voy a ser artista y siempre lo ha sido. Qué bien, muy bien.